...de Marta Sánchez, primera vez habla claro desde que empezó pues toda esta historia. Marta, no sé, bueno... Ya llegará el desenlace. El desenlace llegará. Por cierto, que hemos visto... ...de ese intervalo, se publicaron... Ella es muy solidaria y yo creo que lo ha vuelto a demostrar y además... Ella está promocionando esa nueva serie que va a arrasar. Está estupenda ahí. Bueno, pues nada, que... Qué ganas de ver. ...que vivir, vamos a hablar del hígado, cómo cuidarlo y sobre todo porque como el hígado, por lo visto, no avisa de que se está poniendo pocho. Con lo cual hay que tener mucho cuidado con los alimentos que se ingieren. Vamos a hablar de que lo... ¿Cómo es? Si es bueno tomar una cucharadita de aceite con un poquito de limón por la mañana para el hígado y sobre todo... Ya saben que para evitar el contagio de hepatitis, pues no hay que utilizar ni compartir cuchillas de afeitar ni cosas. Pero la pregunta es, ¿se puede compartir un vaso o los cubiertos con una persona que tiene hepatitis? Pues mañana en Saber Vivir aprenderemos más cosas. ¿Qué tal tu día? Muy bien. ¿Sí? Una mañana intensa, informativamente. Sí, muchas noticias.